Este programa llega a ustedes gracias a... Bienvenidos a otra entrega más de Vida y Salud en Comunidad. Gracias a Televida, el canal católico de la familia, a la Fundación Dominicana, Dr. Ramón Tayac y a Somos Community Care. Esta semana tenemos el gran placer de presentar a la doctora Yisenia Brito, médico endocrinóloga con especialidad en nutriología clínica e infectología. Vamos a revisar con ella una serie de temas muy importantes y relevantes para la comunidad y para ustedes. Así que no se muevan, regresamos. Volvemos. Estamos de vuelta, queridos hermanos, en Vida y Salud en Comunidad, lo prometido es deuda. Tenemos a la doctora Yisenia Brito, ella es endocrinóloga, infectóloga y nutrióloga clínica. Gracias, doctora, por aceptar esta invitación. Bienvenida a nuestro programa. Gracias a ustedes por hacerme la invitación. Para mí, de verdad, es todo un gusto compartir con ustedes este espacio. ¿Se sabe, doctora, que en este primer bloque vamos a hablar un poquito de quién es Yisenia Brito, de la persona? Yo creo que en la introducción, antes de que entráramos en el programa de Yenio, yo le preguntaba si era Yisenia o Yisenia, si había algún tipo de inconveniente con el hombre. Con el hombre. Y realmente así es. Yo me he pasado probablemente parte de mi vida corrigiendo a muchas personas con relación a la diferencia entre Y y Y. Y sin embargo, eso me ha dado también la oportunidad de identificarme también a mí misma. Es un nombre muy poco común. De hecho, no conozco a nadie que tenga realmente ese nombre. Y recuerdo muy bien que al principio para mí incluso fue un poco difícil. Y de hecho, yo decía, bueno, pero ¿por qué? Quizás un error, que es lo que nosotros realmente postulamos con lo que pasó al hacer la declaración. Exactamente. Que pasaba muchísimo. Exactamente. Pero yo agradezco mucho eso porque definitivamente soy única. Y a qué más o menos usted se dio cuenta como que hay algo que... La verdad, ya desde pequeñita yo decía Y porque las personas siempre lo confundían y yo tenía siempre que aclarar. No, es Yisenia. Y siempre hacía la puntualización de que es con Y el nombre. Entonces, para mí de todas formas eso ha sido algo que me ha acercado mucho también a otras personas que tienen nombres poco comunes, pero que también los identifican. ¿Ese primer apellido Brito es del sur o es...? Realmente mi padre era de San Pedro, de Macorís. Ah, del este. Exactamente, del este. Exactamente, del este. Y viene realmente, me dice, no del este propiamente dicho, sino del norte y que emigraron hacia San Pedro. Entonces... ¿Su madre? Y mami, Teresa Josefina Beltré de León, de Asua, del sur. El sur, exactamente. Yo por eso amo mucho realmente el sur. Entonces ella es una persona extraordinaria. Mi papá realmente falleció cuando nosotros apenas teníamos unos 13 años y la vida me enseñó mucho porque a partir del fallecimiento de él, pues nosotros y particularmente yo adopté a Dios como mi padre. Eso fue algo que me marcó definitivamente. Y mami y mami estuvo todo el tiempo realmente a nuestro lado. Solamente somos dos hermanas de padre y madre, tengo más hermanos de padre, pero hemos estado siempre cerca, muy cerca, mi hermana y yo. Y hemos compartido, frente al tener solamente la figura materna, pues una serie de experiencias riquísimas que nos han hecho realmente ser personas de mucha fe. ¿Algo que recuerde de su padre? Papi. Que le haya dejado una huella. ¿Qué recuerda de su padre? Papi era extraordinario. O sea, era muy cariñoso. Siempre que ha regresado del trabajo, solía sostenerme sus piernas, preguntarme, por ejemplo, cómo había pasado el día, qué había hecho. La persona que me enseñó a sentarme en una mesa, a comer en una mesa, fue justamente mi papá. Y eso lo recuerdo con muchísimo cariño. Una persona que le gustaba mucho hablar, sonreía mucho, una mirada siempre diáfana, clara. Eso lo recuerdo bien. Eso es algo a destacar. Cómo el núcleo familiar es decisivo en la formación de la persona. O sea, cómo aún nosotros estemos en un mundo tan rápido, donde las horas no nos dan abajo. Así es. Hay que sacar un espacio y un tiempo para la familia, ya sea al mediodía o ya sea en la noche. Porque ese intercambio es, desde el punto de vista emocional. Claro, y fíjate cómo eso le marcó. No fue lo que él le dio materialmente, Marco. Fue el amor que él dispuso para usted. Usted nació aquí, en Santo Domingo. En Santo Domingo, así es. Y asistí a una escuela, que eso también me ayudó mucho, que quedaba cerquita de la casa. Porque mi madre era profesora en ese momento. Ella se encargó de alfabetizarme. De hecho, me llevó en aquel tiempo, no sé tanto, ¿verdad? En aquel tiempo me llevó hasta el quinto curso. Y yo entro a la escuela ya en quinto curso. Entonces, eso me ayudó mucho porque mami es una persona que le gusta mucho leer, que conoce mucho de la historia dominicana. Eso me hizo amar profundamente la historia, la literatura. A mi mamá le encanta también lo que es la poesía. Yo tenía escrita muchas poesías a esa edad. Y, de hecho, pude terminar el bachillerato a los 14 años, lo que me permitió entonces hacer, seguir estudiando otros campos y desarrollarme también. Porque mami siempre procuró que tuviéramos esa libertad de estudiar. Tanto así que yo siempre le digo a ella porque, de pequeña, ella no estaba muy de acuerdo con que, particularmente yo, viera televisión, mucha televisión. De hecho, yo actualmente veo muy poca televisión gracias a ella. Y se lo digo, bueno, usted tuvo la responsabilidad en parte de eso. Y siempre trataba de que tuviera mucho tiempo para estudiar. Matemáticas, sociales, historia, literatura. Y entonces, por eso, a mí me encanta estudiar. O sea, a la fecha siempre me hacen esa pregunta, que por qué yo continúo. Yo digo, bueno, eso tiene raíces muy profundas. Desde la niñez, el amor por la lectura viene justamente de mi madre. La vocación por la medicina. ¿Cómo nace? ¿Hay alguna experiencia? Sí, absolutamente. Yo lo recuerdo con mucha gracia. Porque yo digo, yo no sé cómo yo definitivamente no llegué a matar a mi hermana menor. La verdad tengo que decirlo. Sí, sí, sí. Porque en realidad, cuando de pequeñita, yo siempre trataba de mejorar a las personas. Incluso, mami. De hecho, fue mi mamá justamente al ver mi actitud de preocupación cuando alguien tenía alguna situación de salud. ¿Ves, pequeño? Estoy hablando de ocho, nueve años. Y siempre yo trataba de darle alguna solución, de alguna forma, alguna indicación de reposo. Incluso inventaba ciertas medicinas, debo decir, a una temprana edad. Y yo decía, todavía lo reflexiono y digo, bueno, Dios mío, gracias a Dios que es mi hermana. Y entonces, viene la parte de que todo el que estaba alrededor mío confiaba mucho en mí, aún siendo muy joven. Lo cual, entonces, a mí también me dio mucha fortaleza y mucha seguridad de que realmente la medicina era lo que a mí me gustaba. Y mi abuela, cuando yo cumplí 12 años, debo reconocer, debo reconocer, es algo que yo siempre recuerdo. Yo tuve un sueño, yo lo recuerdo como de un bosco, ¿no? Y yo recuerdo estar en un jardín precioso, un agua cristalina, bellísima. Y una voz que me decía, Gisenia, tú vas a ser endocrinólogo. Yo no sabía endocrinología, yo no conocía ni siquiera el término, pero yo, bueno, yo nunca olvidé ese sueño. Y yo dije, bueno, como yo conocía mucho a los salesianos, dije, algo similar le pasó a Don Bosco en un sueño. Entonces, yo voy a seguir. Mami, desde allí comenzó, entonces, a alimentar todo lo que era mi amor por el servicio. Y hasta prácticamente lo que he estado haciendo hasta ahora, que me apasiona, me gusta, me enfoco justamente en esa empatía con la otra persona, con lo que es, con su persona y con las situaciones que enfrentan. Yo creo mucho que a Dios se va bajo dos modalidades, o es por amor o es por dolor. Y usted, en el duelo de su padre, fue el que se sumergió en ese primer llamado. Y vamos a llamarle a ese segundo llamado, que fue la especialidad de endocrinología. ¿Hay alguna influencia familiar? Yo entiendo que sí. Mi abuela tuvo un accidente cerebrovascular. Yo regularmente iba a ASO, de vacaciones. Y recuerdo cuando ella hizo este evento vascular cerebral, que le dejó una pérdida de la visión central. Entonces, abuela era extraordinaria. Y el yo reconocer, identificar esa situación por la que ella atravesó, definitivamente me marcó. Vimos a partir de ahí la necesidad de darle seguimiento. Yo me encargaba de verificar que ella tuviera su medicación a tiempo, de sus terapias y de su medicación igualmente para la hipertensión arterial. Abuela, eso prácticamente sucedió más de 40 años después de su fallecimiento. O sea, atravesamos todo un tiempo largo. ¿Y qué edad tenía usted? En ese momento yo tenía alrededor de unos 13, 13, 14 años. O sea, que todo comenzó realmente en el momento de la adolescencia. Por eso para mí la adolescencia es muy importante. Y por eso de hecho trabajo con adolescentes, por el hecho de saber que son etapas decisivas. O sea, en esa edad es posible definir qué se quiere ser e iniciar toda una carrera para fortalecer esa vocación. Y por eso es muy importante lo que decía, el acompañamiento de los padres, los valores de los padres para que puedan tomar buenas decisiones. Porque es una etapa de riesgo y de mucha vulnerabilidad. Es la edad probablemente más difícil, más compleja, donde pueda haber una gran diferencia entre cómo actuamos con ese adolescente. Así es, de hecho el cerebro está en mucha transformación. Que no es solamente decir que es la etapa de la rebeldía. No, no, claro. Sino que es una etapa normal dentro del proceso. Del desarrollo amerita bastante comprensión porque ese cerebro está en desarrollo. Hay una neuroplasticidad que se da. Y si no hay ese acompañamiento, toman conductas de riesgo y las decisiones son lamentables. ¿Dónde hiciste medicina? Bien, yo hago medicina en la Universidad Tecnológica de Santiago. Aquí en Santo Domingo. Aquí en Santo Domingo. En el recinto Santo Domingo fueron años muy interesantes realmente para mí de mucho descubrimiento. Como les dije, yo entré prácticamente cumpliendo 15 años a la universidad. Exactamente. Y pasa algo alrededor de unos dos años estudiando medicina. Y es el hecho de que yo observo lo que pasa. Ya yo tenía una experiencia realmente de vida con la familia salesiana. Y decido hacer una experiencia vocacional con las hermanas salesianas. Entonces, voy dos años a estudiar con ellas en uno de los colegios, María Inmaculada, de esta ciudad también. Y allí entonces me involucro también con el trabajo de niñas en situaciones de riesgo. Con todo lo que eso implica, incluso hasta dar clases en el colegio. Y esto me ayudó también a crecer mucho y a entender realidades también que acontecen en etapas tempranas de la vida. Y cómo uno puede también hacer ese acompañamiento. Luego de dos años de experiencia con ellas, entonces regreso nuevamente ya a lo que es la carrera. Durante esos dos años también tuve la oportunidad de estudiar dos años de la carrera de psicología. Lo cual también me va a ayudar mucho a posteriori con todo lo que era el abordaje de las personas, la empatía, el acercamiento realmente a personas que sufren o que tienen algún tipo de problema en particular. Tenemos que hacer una pequeña pausa en este primer segmento y vamos a retornar. No se muevan. Buenísimo. Volvemos. Ese testimonio, ¿verdad? Y estamos de regreso con la doctora Yisenia Brito. En el bloque anterior nos quedamos conversando sobre su testimonio y esa experiencia que tuvo con las hermanas salesianas. Que de verdad que quedamos encantados y queremos nuevamente que termine. Muy bien. Usted inicia medicina en Utesa Santo Domingo. Correcto. Hace dos años. Y a los dos años entonces entra con las hermanas salesianas. Correcto. Allí permanezco dos años estudiando la psicología. Vamos a empatar ahí. Usted deja la universidad y entra a ese proyecto. Y queremos saber cuándo usted reconecta con la universidad. ¿Qué pasa después que usted entra a los dos años de estudiar medicina? Entra con el proyecto de las hermanas salesianas hasta que usted llega y empata de nuevo con la carrera de medicina. Vamos a ver. Fue un momento de mi vida extraordinario de mucho crecimiento espiritual, personal, porque el carisma salesiano es un carisma que definitivamente crea una espiritualidad. Mi espiritualidad, el amor a los jóvenes crece enormemente y a la etapa de la adolescencia aún más, porque ese era el fuerte realmente de mi trabajo con las niñas particularmente. Entonces, en medio de todo eso, hago un discernimiento realmente muy profundo, acompañada de mi guía espiritual y entonces decido retornar nuevamente a lo que es la carrera de la medicina, porque veo que es mi gran pasión. Entonces, por eso vuelvo nuevamente a la casa y completo ya lo que es la carrera de medicina, propiamente dicho, para luego entonces iniciar mi trabajo, que fue algo espectacular porque cuando yo retorno decido hacer la pasantía y paso a lo que es la pasantía en Peralta de Asua y el sur, que es de donde es mi madre. Allí estamos cerca del año 1998 para hacer un poquito la ubicación y tenemos el ciclón George. A mí me tocó, de hecho, por decisión propia, quedarme allí durante el momento en que pasó ese evento del ciclón y recuerdo un caso muy particular de una señora que tuvo una quemadura por la explosión de un tanque de gas y hasta que no llegó el helicóptero, me tocó hacer las curas de esa señora. Yo les puedo decir que alrededor de un año después yo todavía tenía sueños de cómo esa señora sufría ante la situación que tenía después de haber tenido este accidente. Entonces, eso igual también me marca y me marca desde el punto de vista de la vulnerabilidad de la población dominicana en ciertas condiciones particulares, que es algo que también a mí definitivamente, pues poderosamente me lleva a querer transformar el sistema de salud, a estudiar lo que nos pasa, hasta de hecho lo que está pasando actualmente. Desde el punto de vista de lo que es mi tesis doctoral, de lo cual hablaré un poquito más adelante. Sí, ¿y la decisión de endocrinología se reafirma durante la carrera de medicina en tus rotaciones? Absolutamente sí. Cuando me hacen la entrevista en el hospital y me sonrío porque recuerdo que mi padre en medicina, el doctor Julio César Castillo Vargas, bueno, cuando yo me gradué de médico, ustedes saben que siempre uno selecciona padrinos. Y espiritualmente, obviamente, yo vengo con una formación que primero la dio mi madre. O sea, mami se encargó de hacer que nosotras dos, tanto mi hermana como yo, desarrolláramos un profundo amor a Dios, a todo lo que tiene que ver definitivamente con lo espiritual y con Dios particularmente. Un amor profundo también a la madre, a la Virgen María. Y por eso nosotros en todo siempre era una acción de gracias. Entonces, cuando me gradué de médico, yo digo, bueno, mami, mi padrino no va a ser un ser humano, yo quiero que Dios sea mi padrino, le dije yo ese día. Y cualquier cosa que yo haga, porque yo entendía, y todavía lo entiendo así, que la medicina es tan delicada que una decisión que uno toma en un momento determinado puede definitivamente cambiarle el rumbo a una persona. Entonces yo dije, bueno, señor, tú te encargas de todo lo que yo diga, de todo lo que yo hable y del interés que yo sé que tú tienes, de que yo desarrolle al máximo todas las potencialidades que tú has puesto en mí. Bueno, a partir de ahí, siempre hay un engranaje de todo lo que yo hago y de hecho eso permea todo mi ejercicio profesional. Entonces, eso fue ya en la graduación. Cuando me hacen la entrevista en el Hospital Salvador Begotier, que de hecho debo admitir que cuando voy a concursar, yo le digo a mi mamá, Bueno, mami, mire, yo le voy a decir algo. Yo he visto todas las opciones que existen en el país, pero yo entiendo que el mejor hospital es el Hospital Salvador Bienvenido Begotier. Si usted ve, si yo no logro entrar al hospital, usted sabe que yo voy a hacer todo lo posible de salir del país y buscaré la mejor opción. De hecho, antes de eso, hice una visita a Brasil para verificar cómo era la escuela, visité algunos hospitales, porque mi segunda opción era entonces salir del país si esa oportunidad no se daba. Cuando me entrevistan en el hospital, el doctor, que en aquel momento, Julio César Castillo Vargas, sigue siendo para todos nosotros un referente nacional, fue quien funda la Residencia de Endocrinología en el país, maestro de la medicina, maestro del doctor Yulino Castillo, endocrinólogo prestigioso también. Me hace algunas preguntas y recuerdo también otros profesores allí presentes que me dicen, pero ¿por qué responde ella tan bien? Todas las preguntas que tenían que ver de endocrinología. Yo dije, bueno, porque a mí me encanta la endocrinología y yo sé que esa es realmente mi vocación. Ellos se miraban, miraban al doctor porque sabían que él era endocrinólogo. Yo en ese momento realmente no lo sabía. Me hicieron alrededor de 20 preguntas que para mí obviamente eran muy fáciles porque eso era lo que realmente me gustaba. Estaba preparada para eso también. Y recuerdo, yo no tenía tantos puntos como lo tenían, por ejemplo, otros médicos que se iban a la frontera. En aquel tiempo, el que iba a la frontera tenía cinco puntos. Yo había hecho mi pasantía en Peralta, tenía solamente tres puntos. Y a pesar de que me había graduado con honores, eso de todas formas quedaba un poquitito por debajo con relación a los demás que tenían un poquito más de puntaje por ese aspecto. El doctor Julio César Castillo Vargas, yo recuerdo que me dijo, doctora, no se preocupe, usted va a entrar a hacer su residencia de endocrinología. Yo volví a recordar el sueño, volví a recordar todo lo maravilloso que había sido esa predilección de Dios hacia mí, de irme encaminando hacia donde él entendía que yo realmente tenía que ir. ¿Cuál es el tiempo de entrenamiento? Tiene que hacer primero medicina interna, después endócrino, para que el público... Así es. En aquel momento, se hacían tres años de medicina interna, que para mí fue espectacular. A mí me encanta la medicina interna. De hecho, actualmente, mi trabajo, parte de él lo ejecuto, en la Escuela de Medicina Interna del Hospital Salvador Bienvenido Gautier, donde tengo aproximadamente ya unos 20 años, contando desde el tiempo en que inicié la residencia médica y luego el entrenamiento de endocrinología, que ahora son tres años. Al momento de yo hacer el entrenamiento, eran dos años. Cuando hice mi segundo año de medicina interna, a mí me tocó rotar por un área, una sala específica, que yo nunca voy a olvidar. Era la sala 304. Esa sala era limitada solamente para pacientes que tenían VIH, solamente para pacientes con VIH. Yo recuerdo ese día que teníamos un paciente demasiado totalmente. Yo creo que ese señor no llegaba ni a 50 libras. Recuerdo que tenía una enfermedad por micobacterias, era un paciente con un sida terminal, y es una parte que también tengo que explicarles. En ese momento, ya yo había tenido un accidente en el hospital. En ese momento, por alguna razón, no tenemos guantes. Y a mí me tocó extraer sangre de un paciente que tenía VIH, que después lo supimos. Y yo estuve durante un mes tomando terapia antirretroviral. Eso también me marcó. Y cuando yo roté por esa sala y vi a ese ser humano en esas condiciones, yo dije, yo dije en mi interior, bueno, Dios, mira, si te parece bien, si te parece bien, cuando yo termine endocrinología, que es lo que yo he venido a hacer a este hospital, yo también voy a hacer infectología. Entonces, eso fue en ese momento. Entonces, roté, luego fui a infectología. Y cuando terminé endocrinología, entonces, se dio la oportunidad. Nosotros rotamos por México, el Instituto Nacional de Ciencias y Nutrición, Salvador Subirán, que es espectacular. Yo fui feliz totalmente. Nosotros ahí veíamos pacientes con todas las patologías, porque era un centro de referencia latinoamericano, latinoamericano. Yo tuve compañeros de Guatemala, de Honduras, porque en esas localidades no tenían la residencia de endocrinología. Entonces, ahí estuve tres meses maravillosos de mi vida. Y mientras yo estuve haciendo esa rotación en ese hospital, pues también me estuve preparando para el examen de la residencia en infectología cuando regresé de México. Tomé el examen y entonces me dijeron que sí, que podía entrar. Hiciste la residencia en el mismo hospital. Y entonces, en el mismo hospital, me dieron la gran oportunidad de hacer entonces dos años más, pero ya de la residencia de infectología. Nos quedan unos dos minutos antes de finalizar este bloque. Y no quisiera finalizarlo. Usted ha hablado mucho de la relación que tiene tan cercana con Dios y con la Virgen. Usted es parte de la comunidad de Emaús y coordina Pandilla de la Amistad. Yo quisiera que brevemente, ¿cómo usted llega a Emaús y luego a Pandilla de la Amistad antes de finalizar? Fue una experiencia también extraordinaria. Cuando mis hijos están en un colegio de la zona colonial, CUDENI, nosotros, yo preocupada por la situación que tenemos en términos de la pérdida de los valores, de la situación que enfrentan los adolescentes, es un reto. Es un reto porque nosotros sabemos perfectamente bien que la tecnología con mal uso, lamentablemente lleva a la pérdida de todo lo que nosotros, de manera muy cercana, queremos darle a nuestros hijos, valores, fe, esperanza, amor, servicio. Entonces, a mí me toca escuchar de este movimiento y decir, bueno, vamos a conocerlo. Y yo primero entro a Pandilla, yo hago un retiro porque mi hijo hizo el primer retiro de Pandilla de la Amistad que fue un señor Benito Ángeles que trae realmente el movimiento de la República Dominicana y luego me explican que es muy importante, en Sefijufa, que es muy importante también hacer vida de comunidad. Y mi hermana, Carmen Rosa, me dice, Gisenia, tienes que soltar la mochila, me dijo ese día. Porque yo siempre estaba, obviamente, con lo de la medicina, las consultas, el trabajo del hospital. Y yo le dije, sí, es cierto, lo voy a hacer. Y entonces hice el retiro, no puedo ser muy explícita por lo que implica el retiro. Sin embargo, en ese retiro, yo entiendo que Dios me habló. Y me habló de una manera también muy clara. Y me dijo realmente cuál iba a ser mi trabajo en la iglesia. Pero muy claramente. De hecho, yo lloré como una niña. Porque yo dije, Dios mío, todavía sigues tú manifestándote de una forma tan clara y tan evidente. Y entonces, desde ahí, obviamente, eso me ayudó muchísimo para continuar ese proceso de crecimiento en la fe. Y con la hermandad, yo sí pedí permiso porque les dije... Para continuar con ese hermano. Para continuar en Pandillas. Claro que sí. Vamos ahora a una breve pausa y continuamos con la doctora Gisenia Brito. No se muevan. No se muevan. Y estamos de vuelta con la doctora Gisenia Brito. Tenemos una conversación sumamente interesante aquí en Vida y Salud en Comunidad. Hemos visto a la doctora Gisenia Brito en los aspectos iniciales de que a los 14 años, 15 años ya termina el bachillerato. El proceso entre la escuela de medicina, el encuentro salesiano, la decisión de hacer endocrinología, medicina externa como prerequisito, infectología. La doctora Gisenia Brito en Comunidad. La doctora Gisenia Brito en Comunidad, además del español, cinco idiomas. Cinco idiomas. O sea, nos está hablando de un ser humano bastante completo y que tiene además de eso una serie de destrezas que cinco idiomas. Entonces, a mí me gustaría que usted, para completar el ejercicio profesional, nos hablara un poquito de las, bueno, nutrición clínica hizo, como una maestría. Y está haciendo un doctorado. Sí. ¿En qué está haciendo un doctorado? ¿Por dónde anda? ¿Qué falta? Nosotros, me refiero a un grupo de amigas, iniciamos una especialidad en algo que no es muy conocido en República Dominicana y que es una mirada distinta de la realidad a la que habitualmente conocemos y es la complejidad como ciencia. Es más que una filosofía y me ayudó a mí entender lo complejo, no complicado, que es la salud por un lado, el sistema sanitario por el otro y de ahí hago primero un diplomado en ciencias de la complejidad, teoría del caos, luego de allí un máster y posteriormente entonces ya nos acercamos a la filosofía. Y a mí siempre me gustó la filosofía. De hecho, parte también del legado de mi madre es justamente ese interés por el conocer, la curiosidad. Es lo que yo trato también con los residentes, de que siempre sean curiosos, que nunca se cansen de querer entender el porqué de las cosas. Que no sean conformistas. No solamente hacer una crítica, sino de alguna forma de hacer intervenciones. El doctorado pues inicia con estilos de vida. Yo escucho esa palabra tantas veces. A cada momento, o sea, cuando me encontraba en la calle, escuchaba a las personas hablar de estilos de vida. En Bolivia, cuando fuimos a un congreso de medicina social, estilos de vida. Y entonces tengo también un sujeto distinto que se crea, que se transforma por el método económico, por el tipo de economía que estamos desarrollando. Entonces, de ahí viene entonces mi interés de saber de qué forma este sistema económico, esta nueva forma de vivir, esta doctrina neoliberal, afecta la forma de vida que tenemos los seres humanos, particularmente los dominicanos. Y cómo eso también tiene impacto fuerte sobre la salud. Entonces, es un trabajo enorme. Este, nosotros de hecho venimos, yo tengo apenas alrededor de dos semanas que llegué de España en San Sebastián, porque nosotros estamos haciendo ese doctorado con la Universidad del País Vasco. Mi mentor es una persona extraordinaria, Nicanor Urzúa, muy exigente, realmente, y que se formó en la Universidad Alemana de Múnich. Es una persona que nos ha ayudado a hacer un recorrido histórico, amplio, antropológico, sociológico. Y probablemente para mí lo más difícil ha sido entrar en ese lenguaje económico, porque tiene mucho que ver con ese aspecto, pero me ha dejado una enseñanza muy profunda. Todo esto, obviamente, con un único objetivo de colaborar, de colaborar para transparentar verdaderamente qué es lo que está pasando. Porque muchas personas no saben por qué muchas veces están enfermas y es enferma del sistema social que los está llevando realmente a enfermarse. Yo recién estuve participando virtual en un congreso de dos días sobre medicina basada en la persona, donde se habla del individuo, donde se habla de la comunidad y donde se habla de la sociedad, que son tres elementos importantes. Y la importancia, la relevancia que tiene que la persona asuma su salud. Claro. Doctora, usted tiene un rol académico en la residencia en medicina interna. Usted es endocrinóloga, es internista, es endocrinóloga, es infectóloga. Nutrióloga clínica. Nutrióloga clínica. Dentro del día a día suyo o dentro de la semana, ¿cuáles son las tres situaciones más comunes que usted ve? ¿Qué es la consulta? Nutrición por tener déficit también nutricionales. Pero el grosso de los pacientes básicamente son esos. Yo estuve trabajando durante unos 12 años con una población de más de 1.500 pacientes con VIH en la localidad de Sabana Perdida. Y eso fue otro punto que también me marcó aprender a ver a las personas que vienen con una condición que los estigmatiza, lamentablemente, y tratar de colaborar con su entrada tanto a lo que es trabajo. Eso definitivamente también me ayudó, me reformuló como ser humano y como profesional. Y eso son también una gran cantidad de pacientes que me toca ver, pacientes que tienen la infección de VIH. ¿Cómo está la incidencia? Incidencia son casos nuevos al año. La incidencia del VIH en el país. Y si realmente las estadísticas que yo manejo que no son realmente, o sea, no están actualizadas, usted me va a corregir. Si realmente son los grupos heterogéneos, o sea, es la relación heterosexual la causa más frecuente en nuestro medio. Nosotros cuando hablamos actualmente de VIH, hablamos específicamente de poblaciones en riesgo. Es cierto que todavía sigue siendo de manera importante la transmisión heterosexual, o sea, un punto realmente clave, todavía hay un grupo importante. Sin embargo, la epidemia está concentrada en quienes particularmente, hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras, lamentablemente, de la prostitución, y también en migrantes, particularmente aquellos que vienen de Haití. Entonces, por eso justamente la mayor cantidad del trabajo, por ejemplo, de organizaciones no gubernamentales, vienen dirigidas hacia ese grupo. Bueno, aprovechando justamente ese punto, debo decir que tuve el privilegio hace alrededor de unos cuatro meses de ser seleccionada por la Embajada Americana para hacer un programa internacional con otros representantes de alrededor de unos 15 países. El programa se llama ABLP, que es para visitantes extranjeros. Esto es un programa de liderazgo en donde visitamos diferentes hospitales, ministerios de salud, alrededor de unos seis estados, todo con la cobertura justamente de la Embajada Americana y del Departamento de Estados de los Estados Unidos, y que nos permite a nosotros, primero, presentar nuestro país. A mí me tocó ser embajadora de la República Dominicana. Es un programa sobre la defensa mundial y combate de las enfermedades infecciosas. Entonces, estuve con personas de Francia, de Reino Unido, África. Fue una experiencia muy rica, realmente. Fueron 21 días en todo ese recorrido, y eso también tuvo mucho que ver con lo que pasó durante la pandemia y la labor que ejecutó cada país, sus planes estratégicos y qué hacer si se presenta también, porque estamos esperando. Ciertamente, fíjense cómo tuvimos los casos de virulacímica, que nosotros estamos recibiendo algunos de ellos, y qué hacer, cómo prepararnos, cómo hacerlo mejor frente a la experiencia de vida, por ejemplo, con la pandemia de la COVID-19. Entonces, básicamente, con relación al VIH, retornando nuevamente a ese punto, la idea fundamental es que la epidemia en estos momentos se encuentra concentrada. En el país se ha hecho un trabajo espectacular con las organizaciones no gubernamentales y con las clínicas de atención integral para los pacientes que viven con esta situación médica. ¿Qué tiene que saber la población, la comunidad, los relacionados, las familias de las personas con VIH? Yo diría la familia no, más bien los relacionados, quien no conoce de la enfermedad, porque muchas veces tienen miedo a acercarse, que todavía existe estigma. Entonces, no se sabe exactamente, a ciencia cierta, cómo se transmite exactamente. ¿Qué debe saber la población? Es una pregunta muy, muy importante, porque trabajamos con eso realmente en el círculo familiar. Concienciación, doctora. Simplemente son personas, son personas que tienen una condición médica como lo es la diabetes, como es también la hipertensión arterial, que con un tratamiento médico tienen una absoluta capacidad de tener una vida prácticamente similar a la de una persona que no tiene esa condición médica. Por lo tanto, el abrazo, el beso, el acercamiento no implica absolutamente ningún tipo de riesgo para esa persona. Ningún tipo de riesgo. Es muy relevante eso. Y como este es un programa de orientación a la comunidad, así como el hipertenso maneja sus niveles de depresión arterial tomándose su pastilla todos los días, el paciente VIH positivo tiene acceso a medicamentos antirretovirales y hay un ejemplo de un basquebolista famoso que tiene más de 30 años ya diagnosticado y que siempre y llanamente hace su vida normal tomándose su medicación para mantener el virus controlado. Eso es fundamental. Entonces, si hay medicación, hay control y como dice la doctora, no hay razón para el aislamiento social. Hablamos de estilo de vida y estilos de vida saludables, que lo maneja la comunidad, la población. Y hay un tema de pacientes con sobrepeso y obesidad que ya en otros programas con otros invitados hemos visto que nuestro país no se escapa. Seguimos teniendo muchas personas en sobrepeso y muchas personas obesas. ¿Cuáles son las recomendaciones de la doctora Yisenia Brito para tratar de minimizar, controlar o reducir esa epidemia? Es una pregunta también muy importante. Hay que pensar primero en el enfoque que hasta ahora le hemos dado al sobrepeso y la obesidad, que tiene definitivamente múltiples aristas. Ahora bien, el enfoque que le vamos a dar desde la perspectiva incluso de mi trabajo doctoral es el hecho de que tenemos que mirar absolutamente todo, incluyendo el sistema. Tenemos básicamente una vida muy rápida, muy rápida. Las personas comen enfrente de la televisión, no tienen tiempo para dormir, tienen también trabajo excesivo, poco tiempo para la vida al aire libre, para tener contacto incluso con sus seres queridos, para tener y gastar tiempo en un almuerzo, en un buen desayuno. Entonces, debemos mirar el problema de la obesidad y el sobrepeso no como una cuestión individual, no. Eso debe asumirse verdaderamente como un problema de salud pública, porque de hecho nosotros, cuando recibimos pacientes con obesidad, con sobrepeso en un hospital, sabemos perfectamente bien, ya hemos hecho los estudios, son pacientes que se complican más, que lamentablemente tienen menor chance de responder favorablemente a cualquier tipo de terapia y por lo tanto, implica también todo un dolor enorme para su círculo familiar, pero también para la propia persona. Entonces, es cierto que existe una responsabilidad personal, pero no lo es todo. Y particularmente en estos momentos, es el sistema también al que debe recibir un proceso de evangelización. Fíjense el término que voy a utilizar. Proceso de transformación. La gracia nuestra es que de alguna manera existen personas que están muy pendientes de estos paquetes de medidas que perjudican definitivamente a las personas, porque hace que el trabajo no tenga ningún tipo de regulación. Y con la pandemia eso también se ha exacerbado aún más. Entonces, tenemos gente que está trabajando a todas horas. Ya no hay límites para el trabajo. Aún, por ejemplo, en la casa, las personas están pendientes del teléfono. Y eso, lamentablemente, es insano. Entonces, favorece conductas que terminan en abordar el tema a través de la satisfacción de los alimentos. Entonces, hay que encararlo desde una consulta integral y ver todos los problemas que puede tener ese ser humano. Y no simplemente adjudicárselo a que el individuo es netamente solamente el responsable. Además de lo que usted plantea, que estamos totalmente de acuerdo, si tenemos que hacer alguna recomendación a la población, con esos 100 pesos que tenemos, ¿cómo nosotros debemos distribuir lo que comemos? Y obviamente, esas energías hay que quemarlas, hay que caminar, hay que nadar, hay que hacer algún tipo de ejercicio. Siempre es posible. Adoptar un estilo de vida sano siempre es posible. Son conductas repetidas. La conducta repetida debe plasmarse cada día con detalles pequeños. Y básicamente, en esa distribución de alimentos, debemos mencionar los vegetales, que son fabulosos. Entonces, primero darle prioridad a esa fibra proveniente de los vegetales y que son un factor que previene cáncer de colon, que ya está también muy bien evidenciado. Entonces, el plato, lo primero, vegetales. Que sean los más agradables, sí, yo entiendo mucho que esa parte cultural es importante, esa diferencia de los colores, esa combinación, por ejemplo, con lo que esa persona pueda adquirir. Porque vamos a ir a lo que la persona verdaderamente puede realmente con sus ingresos manejar. Entonces, en ese sentido, hay que priorizar, porque a veces tenemos los mejores tenis y no llevamos la comida, la comida que es necesaria. De acuerdo, entonces también tenemos que hacer ese balance y ese proceso de priorización. Entonces, dentro de las carnes, obviamente también, carnes blancas, evitar, por ejemplo, carnes rojas, por todo el efecto que tienes desde el punto de vista cardíaco y vascular. Y en la población dominicana sabemos que tenemos una gran cantidad de problemas de tipo cardiovasculares. Entonces, frutas, siempre debemos de tener frutas. Hay que tratar a toda costa de exigir, de exigir que los pequeñitos, sobre todo, no consuman jugos azucarados. Es adictiva el azúcar, adictiva el azúcar. En vez de pensar en un juguito, preferiblemente, aunque sea la mitad de una fruta y se la repartimos, pensando básicamente en los ingresos. La azúcar, repito, es adictiva y luego es una, un círculo vicioso. Entonces, tenemos muchos niños que también tienen trastornos conductuales y no es más que la ingesta elevada de azúcar que excita el cerebro y promueve conductas que lamentablemente se traducen en falta de concentración. Y a veces creemos que el paciente tiene un trastorno de atención y es simplemente lo que le estamos dando de comer. ¿Dónde conseguimos a la doctora Yisenia Brito? ¿Dónde están sus...? Ya sabemos que están en el Gautier. Eso es correcto. Ahí estoy en medicina interna y fuera del hospital. Entonces, estoy también en el centro médico moderno, en el cuarto piso, consultorio 410. También estoy en Medical Net B, trabajando con un grupo espectacular, que es el grupo de URUS, que es urología de vanguardia. Y yo también estoy trabajando en equipo desde la endocrinología, nutrición y también la infectología. Muy bien. ¿Algún consejo ya al final de la jornada en este excelente programa que hemos tenido con usted hoy a la población? ¿Algo que usted entiende que debe enviar como mensaje que no hemos conversado? Sobre todo para esta época donde hay muchos encuentros de familias, usted sabe, muchas fiestas para cuidarnos. Yo diría que un doble mensaje. En primer lugar, recordar que todavía estamos en pandemia, que todavía tenemos personas queridas que son mayores, muchas de ellas ya vacunadas. Es necesario volver a hacer hincapié en la vacuna. Por favor, vacúnate si todavía no lo has hecho. Estamos a tiempo realmente. Tenemos el mensaje también de todo ese acercamiento hermoso en familia. Implica también hacer un plan, un plan en familia, un plan de prioridades. ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo lo vamos a comer? Y sobre todo, vamos a caminar juntos. La familia es lo más importante. Cuidar de la familia. Si tienes tus hijos, encárgate de tus hijos, mira la salud de tus hijos si hace mucho tiempo que no los llevas al pediatra. Vamos a trabajar la medicina desde la prevención. Y repito, vamos a cuidar nuestras familias. desde allí todo lo demás se forja. Gracias, doctora Yisenia. Gracias por estar con nosotros. Gracias por sus conocimientos, su experiencia. Y a todos ustedes, gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otra entrega de Vida y Salud en Comunidad. Muchas gracias. Gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a... ¡Gracias!